Están cantando las voces de Venezuela En armonía con un himno de hermandad Nos recuerdan que la vida es nuestra mayor riqueza Nos recuerdan la belleza de una patria compartida Y sépanos, si yo vine para acá, voy a comprometerme con ustedes Yo los invito a buscar a los que no están convencidos Todos aquí tienen una llave Porque ustedes van a abrir el candado de la puerta del futuro